Amanda, ¿qué trajiste ahí? Caballito de mar. Caballito de mar. ¿Y qué me puedes contar del caballito de mar? Vive... En el mar. En el mar. ¿Y qué más? Cambia de color. Cambia de color. Muy bien. ¿Y qué más? Seis años. Ay, vive seis años. Muy bien. Muéstrame, ¿dónde está el caballito de mar? Ahí. Muy bien. ¿Y qué más hay ahí? Abajo del caballito de mar. ¿Qué hay? Algas. Muy bien. Un aplauso para la Amanda. Saluda, Amanda. Saluda a la cámara. Saluda, saluda. Eso. Bien. Muy bien, Amanda. Te felicito.